500 caballos de fuerza, manejo un fama y soy de Culiacán Me gusta en mi esquilas viejas, las armas carreras, la velocidad Siempre me paseo por la Naya, me gusta la fama y sé respetar No traigo el motor arruinado, pero animado me gusta ganar Permítame que lo interrumpa, escucha sus gustos, soy de Mazatlán Me gusta pasear las plenitas, correr en mi Viper, la banda escuchar Los cantos, grupos, hoteles, mi rancho, mujeres, lo sé disfrutar Manejo la vida, mi junior no pongo ninguno para trabajar Creo que vamos empezando, no estoy pensando de practicar Mi Viper está alcerado y no he encontrado ningún rival No sabe que mi caballo es respetado a King Culiacán De pronto nos arrancamos, ya que el Camaro se quedó atrás Quisiera pedir la revancha, tengo mi palabra, perder o ganar Ahí tengo un corvedo arreglado, nadie me ha ganado, lo quiere calar O si quiere nos encuestamos, nos vamos al rancho para platicar Un negocio de mucho dinero con los extranjeros, me voy a conectar Agradezco la invitación, me gusta la acción y como me ha tratado Llevamos a algunas muchachas, música de banda para festejarnos Quiero conocer al carro del que ha platicado, que me va a ganar De pronto llegamos al rancho, un corvedo alterado me puso a pensar Le tomaré la palabra de la revancha, quiero apostar Se dice como y cuando nos arreglamos para empezar Se calientan los motores, revoluciones para arrancar Luego de soltar el cambio, mire que el baile se quedó atrás Y seguimos en el camino por perder algo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!